Bienvenidos a este resumen informativo. El diputado de Morena, Hamlet García, pidió a los diputados de oposición aprobar la reforma electoral antes del 25 de noviembre, como lo mencionó el coordinador Ignacio Mier y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. De lo contrario, estarían dictaminando la iniciativa del Ejecutivo Federal. Este lunes se registró una falsa amenaza de bomba en la pesca Utitlán de la UNAM. Ahora fue en la Coordinación de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Ante los constantes reportes falsos, la FES interpuso una denuncia en la Fiscalía Regional de ese municipio mexiquense. El precio del petróleo cerró con una baja de más de dos dólares después de que la Comisión Nacional de Salud de China ajustara sus medidas de prevención y control de la COVID-19. Hasta aquí con este resumen de noticias. No olviden seguirnos en arroba ADN 40 para mantenerse informados.